...e Hipólito y Digoyen, porque lamentablemente está roto el semáforo. Como podemos observar, aparentemente, y de acuerdo a lo que tuvimos conversando con los vecinos, ya hace un tiempo atrás hubo problemas con este semáforo, porque un camión, aparentemente, cuando giró aquí en esta esquina, enganchó los cables y los rompió a los semáforos. Aparentemente sucedió lo mismo en el día de hoy, una mañana complicada con lluvia. La gente que viene por Hipólito y Digoyen no se percata si está en verde o en rojo el semáforo, y esto representa un verdadero peligro para la gente que está circulando por este sector de la ciudad. Es por eso que hacemos el llamado, teléfono para la gente de electromecánica de la Municipalidad Capital, para que se llegue de manera urgente y vea de darle una solución a este tema, porque, como decimos, la gente no sabe si está en verde o en rojo. Está por ahí adivinando si ya se habilitó o no el semáforo del otro sector para que pueda circular. Recién veíamos que pasaba la gente directamente sin saber si estaba en verde o en rojo, y lo hacía con rojo. Ahí está habilitado. En este momento está habilitado el semáforo, pero la gente no circula, porque no sabe, tiene que estar mirando para ambos lados de avenida Facundo Quiroga para saber si puede circular. Entonces hacemos el llamado a la gente de electromecánica de la Municipalidad, porque han quedado prácticamente totalmente destruidos los semáforos sin funcionar. La gente toca bocina, como podemos observar, para decirle a la gente que de este lado está en verde, pero claro, ellos no pueden ver absolutamente nada si está en rojo o en verde. Entonces, por favor, de manera urgente que se haga presente la gente de la Municipalidad de aquí para darle alguna solución a este tema. Una mañana complicada para estar trabajando seguramente con electricidad, pero de alguna u otra forma habría que ver de solucionar este tema.